¿Sabías que la miel de abeja se puede utilizar de muchas maneras? Como endulzante, terapéutico, cicatrizante, conservante y para aliviar las molestias de la tos. En Plantel con Puertas ponemos a la venta nuestra miel de abeja 100% natural, producida en nuestros apiarios de manera orgánica y artesanal. Una rica fuente de energía, úsalo como más te guste. A solo 50 pesos, llévate tu frasco y apoya nuestro colegio. Miel de abejas de CITBC, de venta en la dirección de Plantel con Puertas. Tras dos semanas de operativo este lunes 15 de enero, personal de bomberos de Tijuana y Ensenada extrajeron los restos humanos que fueron localizados en una fosa clandestina de casi 20 metros de profundidad en un rancho abandonado en Valle de la Trinidad. Los primeros datos de los familiares que se encuentran a unos 100 metros del pozo donde trabajan los elementos municipales, peritos y policía ministerial, indican que fue alrededor de las 13.00 horas cuando sacaron el cuerpo que se encontraba semi-enterrado en el fondo. Describen como un olor insoportable el que se respiraba a todo alrededor del rancho ubicado en las inmediaciones del cerro Las Chichis. Personal de bomberos confirmó la extracción del cadáver, pero la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha informado si hay más cuerpos dentro de la fosa. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se encuentra en la zona para dar asesoría a familiares que tienen personas desaparecidas, las cuales se encuentran en el lugar con la finalidad de identificar a sus seres queridos. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.